Hola buenas noches mi gente aquí vengo con otro videito de off road que ya tenía mucho que no le subía de off road pero aquí está un soldadito caído y pues se quedó atorado aquí en el arenal este lugar es muy arenoso y es esa arena que es como muy fina y no cualesquier carro ni siquiera un carro que tenga 4x4 no cualesquier carro la hace aquí para salir entonces como puedas ver Blebelo empezaron a winchar para que pudiera salir del arenal y pues esto es lo que hacemos nosotros nos vamos en grupo y salemos y nos juntamos todos y pues hacemos este estilo de show aquí y pues si algún día ustedes se quieren unir con los grupos pues ahí cuando salgo yo a estos lugares lo pongo en la página de facebook en nativo 4x4 arizona así que vayan a suscribirse a esa página para que puedan ver ustedes todos estos bonitos lugares a los que asisto y asisto con estos grupos la verdad yo soy mujer pero pues a mí me encanta me encanta de todo corazón el off road le ves yo en la página que hice que se llama nativo 4x4 arizona esa página es para todos nosotros que nos gusta el off road ahí pueden subir sus videos ustedes y también se pueden ir en vivo en esa página también se hacen invitaciones al público cuando vamos a salir y no nomás a las rutas salemos a diferentes cosas a los lagos a diferentes lugares y yo lo pongo invito al público tal día vamos a salir a tal lago tal día vamos a salir a tal lugar y ahí publico en la página y no nomás yo puedo publicar ustedes también pueden publicar si van a hacer una ruta pueden ponerlo ahí en la página decir hey en tal lugar en tal día vamos a salir a rutear se le invita al público y ahí lo pueden poner en la página y pues esa página como les digo es tan tan mía como de ustedes úsenlo es para nosotros todos los que les gusta el off road solo les pido que por favor no pongan basura en la página que no es de de afuera del desierto si me entiendes que cupones y que eso ahí no es para eso esta página es estrictamente para si van a ir a estar camping en el en el desierto pueden poner lo que es de campar todo lo que sea fuera así como al aire libre se puede poner en esta página pues como pueden ver aquí esta troquita se dio por buen servida tuvieron que usar dos winch para sacarla está un poquito pesadona para la área donde andábamos pero pues es parte del show y pues como puedan ver si los compañeros si lo sacaron ahí ahí va al pasito al pasito por eso les digo pues en veces los terrenos no son muy buenos pero pues ahí le pongo y esta salida va a ser nivel 10 va a ser nivel 5 ahí para que ustedes sepan más o menos cómo va a estar el terreno cómo va a estar el lugar yo trato de ponerle ahí en la página para cuando ustedes salgan con nosotros sepan a lo que van pues aquí sigue la troquita saliendo y como puedan ver el señor licenciado les va a hacer un paro para que salga más rápido y ahí va ahí va ahí va ya salió la troca no no si jaló el señor licenciado aquí vieron raza que cuando se subió el compañero como que como que empezó a salir más rápido si vieron es que los huesos y pesan también siempre me preguntan que por qué hago el voice over en el vídeo en la forma de que por qué hablas tanto pues es que no me queda de otro porque toda la raza anda con la música y pues como el youtube me la hace de pez o sea para no decir otra palabra y pues tengo que hacer el voice over porque todos andan con la música y al salir la música ya me quitan el vídeo entonces aquí me van a tener que escuchar hablar plebes porque si no como les subo el vídeo no les puedo subir el vídeo con la música yo sé que están más perrona la los vídeos con la música y todo pero pues díganle a youtube yo qué culpa tengo no puedes plebes ya perdónenme levántenme el castigo y piquenle ahí 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 donde se dice suscríbense en al canal allí suscríbense en al canal para que sigan viendo más vídeos de los que suba y sean unos de los primeros por favor raza no hagan bullying mira adelante va a salir una troca que se poncho que es del señor licenciado no sean así plebes hasta en las mejores rutas se ponchan los carros y antes que empiecen van a decir traigo a unas llantas bien fregadas no es cierto plebes ahí van a ver que la llanta era nueva era nueva la llanta se poncho porque íbamos recio 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 porque íbamos revuertos y como pueden ver iban carros iban canans y racers entonces la verdad cuando pasa uno volando en estos lugares pues son cosas que suceden se ponchan porque las llantas están hechas para otros terrenos muchas veces pero la llanta que se le ponen se echó al licenciado está nuevecita así que no van a salir con que ahí pues salen con unas llantas que no tienen nada que estaban pelona porque no era así y de fíjense plebes la llanta estaba buena y estaba nueva pues aquí en este vídeo quiero darle las gracias a todos los grupos que nos invitan a pasear con ellos se les agradece mucho muchas gracias a todos ustedes este aquí está la página abierta para todos los grupos para todos los grupos aquí no les voy a hacer que no que ustedes no puedan subir o que los voy a andar borrando nada de eso aquí esta página es para todos nosotros que nos gusta el afro suban hagan y deshagan con la página es nuestra página y tanto como mía como de ustedes disfruten de la página nativo 4x4 arizona y nos vemos plebes en el siguiente vídeo